Los huevos que tiene este tipo ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Antes de que continuemos con el video tenemos una misión por delante y es que te registres en One Xbet con mi código promocional MOMO23X que si lo haces te puedes llevar hasta 130 dólares en la primer recarga y te voy a mostrar que es muy sencillo, venís a la página, ya en el inicio te aparece la parte de registro, pones MOMO23X y hasta te puedes llevar esos 130 dólares en la primera recarga o haciendo clic en el enlace que te voy a dejar fijado en los comentarios. Ahora sí te dejo porque bueno estoy en el frente de batalla. ¡Ah! Este, este ¡Uh! Este se picó, eh ¡Tranquilito, tranquilito! ¡Todavía empezamos! ¡Opa! Mejoramos la calidad, mejoramos la calidad Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos ¡Uuuh! Estos dos Estaría bueno tenés uno que lo hagan con machetes Este es un hijo de puta No amigo, el hombre de la panza el del botón de autodestrucción ¡Sale! ¡Uno! ¡Dos! No, aparte ¡Mire! ¡Ey! ¡Fight! ¡Fight! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No! ¡Uuuh! ¡Pará! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Patada! No, bueno, bueno, bueno ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poco! A ver, viene siendo la mejor pelea por mucho pero la patada innecesaria y el tackle no se entiende Pobre el pibe este venía comiendo aparte, miren cómo se para Vamos a arrancar a cero porque fueron 20 segundos de explosión espectaculares No te podés parar así Pobre, me da mucha pena le pegó la nuca ¡Uuh! Esa piña esa piña lo mató La patada la patada ¿Ya perdió? ¡Pará! ¿Quién es el amigo de este? Dice ¡No, no, no! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Pará! ¿Qué es lo? ¡Esta corriera, muchachos! El representante es el repre de Vidal ¡Va a ir a meter el pie! ¡Sale! ¡No sirve la onda! ¡Empezamos otra vez! ¡Ahora el hueso! ¡Tipando detalles! ¡Sale! ¡Sin patadas ni nada! ¡Sale! ¡Ni con ronadas! 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 ¡No! ¡No patea! ¡Ahí está curioso! ¡El chavo es contra el canelo! ¡Oh! ¡No, no amigo! ¡Está! ¡Oh! ¡No, no! ¡No para de comer! ¡Así es el radio, pelopo! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Pero! ¡Así es el radio, pelopo! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Amigo! ¡Guapo el enano! ¡Guapo el enano! ¡No llegó a mitad de año! ¡Ya está cobrando el aguinaldo! ¡Guapísimo! ¡Oh! ¡Para poco! ¡No, no, no! ¡Empujón, empujón! ¡Por favor! ¡No se envan la onda! ¡Sale despejen el área! ¿Sí? ¡Ellos tienen todo el espacio! ¡Los dos amigos que están ahí! ¡Dándose de chingadasos! ¡Dándose de chingadasos! ¡No se envan la onda entonces! ¡Amigo! ¡Acá! Yo no entiendo cómo no cayó, amigo. ¡Sí! ¡Los que no tienen nada que hacer! ¡Únicamente los camarógrafos! ¡No, no, amigo! ¡Va! Es que yo creo que si le pegaba, ¡pum! Y lo dejaba, se caía. Pero le pega y cuando está cayendo lo levanta con la otra. O sea... ¡Sale, carnalito! ¡Seguimos con él! ¡Con una lo apaga y con la otra lo prende! ¡Poxel! ¡Adelante, muchachos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Échale! 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 ¡A romper piñata, caray! ¡Eso, chingada! ¡No! ¡No es caída! ¡No, no, no! ¡El castigo que está recibiendo este Cristiano! ¡Uh! 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 ¡No, no, no, es... ¡Es demasiado! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo para allá, amigo organizador! ¡No, no, amigo! ¡Parece que tiene un pedo! ¡Pero con las piñas que se comió en esta pelea! ¡Mirro! ¡Es una locura! ¡Tiempo para allá! ¡No sabe ni a dónde ir, pobre! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Y es tu rozo, amigo! ¡No es tu rozo, amigo! ¡Bum! ¡Lo lleva! ¡Amigo! ¿De izquierda a derecha lo vas llevando? ¡No! ¡No es tu rozo, amigo! ¡Sí es tu rozo, amigo! ¡No hay sangre! ¡No hay sangre! ¡No hay sangre! ¡Ah! ¡No sigue en la acción de política! ¡Ole, huevo! ¡No, no, no! ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Eh! ¡Pero al referee le metió una piña! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! No, no, los huevos que tiene este tipo ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero la puta madre! Se cayó Chucky la concha de la lora Historia del boxeo Eso es lo que estamos viendo El mugres, el mugres cuando nadie daba nada por él Y lo vieron, y lo vieron Que cobró, y cobró, y cobró, y cobró El mugres fue para adelante ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí hicieron! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y ahí conecta el mugre! ¡Cae! ¡Y en el piso! ¡Ey! ¡Había! ¡Está re ensartado! ¡Pará! ¡Esto hay que ponerle música épica! ¡Está caliente! ¡Porque te tiró! ¡Te tiró el mugre! ¡Pá! ¡Vean! ¡Vean! ¡Se saca los guantes! ¡Sin guante ahora! ¡Aquí el torral! ¡Hay alguno dice yo quiero poner este! ¡Amigos! ¡Le pegan el piso! ¡Adelante! ¡Mejor! ¡Aquí el torral! ¡No! ¡Ya te sigo! ¡Ya te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¿O qué quiere aquí? No sé si está enojado o no se enojó o es como que ya está, pedo, güey, no sé qué. Aparte fue como, ¿saben a qué me hizo acordar a cuando eras guacho y jugabas a un partidito y un equipo iba ganando 5, un equipo iba perdiendo 5 a 0 y después decían gol gana. Y metían un gol y, no, flaco, no es gol gana, o sea, 5 a 1. Y este va, lo tira, le pega en el piso y se saca los guantes, como diciendo, yo ya gané, o sea, ¿entendés? Yo ya gané, o sea, no quiso seguir peleando, se sacó los guantes para no pelear más, como dijo Lito, lo tiré y gané. No sabe ni dónde está parado. Amigo, ¿qué le pasó en la cara a este tipo? Dios, lo picó un tucano, en la cara, qué carajo. Soldado, usted sabe que al final de cada video yo no suelo pedir absolutamente nada. Pero bueno, en tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera. Y necesito de tu suscripción y tu like en el video, porque tenemos ganas de llegar a los 2 millones en algún momento con mis editores. Espero contar con vos. Gracias. Llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. No, no voy a defendernos.